En este vídeo vamos a hablar de Esquipión, Heraclio, vamos a revisar algunos reportes de KBK, Paso 7, Guerra del Jueves y Viernes Y nada gente, bienvenido a este nuevo vídeo de PapiCiTV, hablamos un poco de los reportes de Esquipión, Heraclio Vamos a ver si sale bien o no, porque Heraclio lo usan para guarnición, yo lo uso en campo y algunos también lo usan en campo Y es un poco si vale o no, ahí están las cosas y bueno, vamos a revisar si vale o no Y podéis dar vuestra opinión aquí abajo en los comentarios, me interesaría Y aquí arriba os dejo el vídeo de las 6 marchas que yo llevo en guerra para darle ahí un vistazo después de este vídeo Y antes de nada, muchas gracias a esa gente que se suscribe a este canal Si no te has suscrito, a lo mejor has perdido el directo del Paso 7, entré por anoche, pero entré Y mañana van a abrir las Tierras del Rey, o sea, estaré si mis hijas me dejan en directo porque mi mujer tiene que trabajar Así que vamos a ver si me dejan y si eso voy a entrar a hacer un directito de una hora, dos horas, ya veremos Y bueno, comenzamos con este vídeo gente, Esquipión Heraclio, yo lo usé en guerra, o sea, es una de mis 6 marchas Y vamos a ver aquí si vale la pena o no Tengo algunos reportes que me, bueno, me lo he puesto aquí de favorito Es un poco al detalle, o sea, no he sacado solo los buenos, no he sacado los malos, he sacado de todos O sea, no lo he mirado para ver cuál enseño y cuál no, o sea, he sacado casi todos Y bueno, ese es el primero, me han hecho un farm bastante tocho Y bueno, para no ver todo, vamos a dar aquí datos de batalla Y ese no me salió tan bien, o sea, tenemos ahí puntos de muerte Casi 700k y luego aquí yo no he hecho más que yo Pero bueno, vamos a pasar uno por uno Como veis aquí es uno del 1955 Es Zeus Es Zeus, me atacó Y bueno, le salió mal a él Pero también hay que decir que él tiene un poco menos de tropas que yo Así que por eso igual le salió tan mal Aquí veis como el daño AOE Como, ya sabéis, ese AOE que tiene Heraclio Es de atacar a 5 machas, pues le tocó Le tocó, le dio ese AOE Seguimos abajo, aquí es otro AOE que la dio Aquí también Y bueno, eso es un poco lo que me gusta a mí O sea, estás en bola, te atacan, te hacen swarm Y tú le vas tanto con el AOE que tiene también un YSG Que es de círculo y vas tanto a que están a tu lado Eso es lo que me gusta a mí, lo que buscamos Aquí veis, este no me salió tan bien Tenemos mismas marchas O sea, mismas tropas Pero no me salió tan bien Aquí no se ve nada Aquí también le dio el AOE A este también, también me salió a mí peor que a él Porque bueno, es que me ha hecho un swarm increíble Pero bueno En práctico no se ha ido tan tan mal Hemos llevado unos kills Aunque nos han swarmado brutalmente Bueno Seguimos Ese es otro que también salió con Esquipión Jeraclion Y aquí también Vamos a ver aquí arriba Datos de batalla Y este ya salió bastante mejor Y hasta le hemos hecho muertos a uno Pero bueno, esto sí que ha salido bien Vamos a revisar por tropa de marchas Aquí llevamos 100k más Le hemos hecho 5000 de heridos Aquí también Eso es el AOE otra vez Como ves, si está uno al lado Te pillo Te pillo Y te hago daño Aquí también ves Por ejemplo Aquí ya se le van muriendo Aquí no Bueno, eso es otro Ese también es otro Bueno, a este le estaban muriendo ya en tropas Como veis AOE Aquí también Me salió también mejor Me salió mejor O sea Como veis Yo no lo veo tan mal Marcha Porque a ver Estás en esa bolita Y si te hacen swarm Te vas a llevar buenos kills Gratis Y bueno Si no te hacen swarm La verdad que No va tan mal Si te hacen swarm Es otra cosa Pero la verdad es Si hacen swarm A una marcha Es que no va a aguantar Eso ahí es Llevarte los kills Que te pueda llevar Lo que aguante Y eso es un poco Lo que hace Esquipión Heracloss Si te hacen swarm Se lleva los kills Que se puede llevar Y luego ya va Muriendo Y aquí también Vamos a ver Datos de batalla Aquí veis También me salió Bastante bien También A este también Le estaban ya Muriendo tropillas Y bueno Bueno Me he llevado Esos kills Que buscamos No Esos suavemente kills Aquí me estaban muriendo A mi Tenía un poco Un poco El hospital lleno Un poco solo Ah no 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 Esto es la bandera Buis que lo veo Meal Lo ves tomar Esto es la bandera Donde le he hecho swarm Porque luego Eso lo voy a hablar Luego Aquí le he hecho Las banderas swarm Y este era uno Que estaba al lado Que le da Prácticamente eso Como es Estaba al lado Pues te pillado Bueno Este es el último Raporte Si no me equivoco Creo que el otro Ya es Margarita Conoís del otro vídeo Y bueno Aquí vamos a ver Si nos fue malo o no Aquí vemos Seguramente heridos Tenía yo 49 Contra 65 O sea No lo fue mal Está bien A este le he hecho Más muertecillos Bueno No muertecillos Heridos Aquí perdí Aquí también Me pilló bastante Y luego Aquí ya Vamos Ganando A este Si que le he hecho Bastante daño La verdad Pero bueno También tenía Pocas tropas Eso es un poco Lo que tenéis Que tener en cuenta Si vuestra marcha Va de amarillo A rojo Ya os vais a llevar Bastante heridos Severamente Por eso Si no eres ballena O Tienes tecnología Flojilla Eres free to play Lo mejor sería Si tienes O si estás En amarillo Ya casi para rojo Pues quitar Esa marcha De la guerra Porque te va a salir Como este de aquí O sea Te vas a llevar Bastante heridos Severamente Que te van a llegar O llenar Ese hospital Ahí veis Por ejemplo Algo así Pero aquí He perdido Como veis Shang-Yu Mehmet Buena Buena dupla O sea Buena pareja Funciona bien Aquí Nada Aquí he perdido También Aquí También Aquí hemos ganado Aquí también Le he hecho Bastante daño Supongo Porque OneYu Sargon No es mala dupla Supongo Que no tendrá Buena tecnología Porque le he hecho Bastante daño Aquí también Aquí le he agarado También Eso es un poco El Aoe También Él también Me ha hecho Con suave daño Pero yo le he dado Más Esto también Bastante No sé Tendrá Tecnología mala Nefsky-William Tampoco es Pareja mala Pero le he hecho Bastante daño Y nada Aquí está el Aoe Otra vez Toma ya Aoe Aquí me han ganado Bueno No sé lo que pensáis Vosotros Que viendo aquí Los reportes Si os parece Que es buena cosa O no A ver si no sé Que hacía Ese conversario Ahí Le he hecho daño De Aoe Bueno Eso es un poco Los reportes De Esquipión Jeraclio A mí la verdad Que A ver Me traen Buenos kills La verdad Es una dupla Que Que me traen Buenos kills Que me llenan Ese botín De 30 millones Aunque ya lo he hecho Pero bueno Y Me gusta bastante La verdad La pareja Me gusta bastante Porque su Aoe Es potente Ese Aoe De Jeraclio Es potente Te lleva buenos kills Que están al lado Lo único De lo suyo Es que si te haces Svan Pero eso es ya Con todas las marchas O sea Si hago una marcha La hace Svan Como aquí ahora Que te atacan tanta gente Pues eso va a caer Sí o sí Y es un poco Llevarte los kills Que puedas Y aquí me salió No se nos me ha salido mal Si vamos a ver aquí Hemos ganado Por eso Eso es un poco yo Lo que buscamos Hacer esos kills Lo máximo posible En el tiempo Que estés Pues en guerra Esa bolita A ver No sé lo que pensáis Vosotros Escribiros En los comentarios Como ya dije ayer Mañana Tierras de Rey Comienza Si no me equivoco A las 13 UTC Haré ahí Si me dejan mis hijas Un directo Desde el principio Una hora Una hora media Dos horas Depende un poco Como se porten Y si no Me conectaré Por la noche Sí o sí O a partir De las 6 7 8 UTC Por ahí Y nada gente Espero que os haya ayudado Un poco Darle un poco Visibilidad A este vídeo Así llega A más gente Dándole like Y comentar Abajo Así que gente No olvides Suscribiros Dale a la campanilla Para que no te pierdas El directo De mañana Así que gente Nos vemos en otro vídeo Adiós gente Chao Chao